Me buscan por donde quiera, no me han podido hacer nada Ay, traigo una resortera, pa' agarrarlos a pedradas Aunque ninguno lo crea, conmigo no se la acaba El juguetito que traigo, lo inventaron en Hong Kong Pónganle mucho cuidado, les puede hacer como el sol Su cargador enroscado, casi pega en el cañón Dicen que por ahí en China, al señor de los tabernos Que ese señor les daría, de un arma del mismo infierno Para acabar con más vidas, y hacer temblar al gobierno Lo llaman cuerno de chivo, la metralleta del diablo Es el mero preferido, de muchos gallos jugados De aquellos que andan metidos, en rollos de contrabando Cuánto respeto le tienen, judiciales y soldados Es el K47, se ha vuelto muy afamado Cuando lo calan valientes, miran al diablo encuerado Cementerios completitos, de dijuntos a llenado Por el chablán de los hijos, cuánta muerte ha agomitado Ese corrido fue escrito, a la metralla del diablo Cementerios completitos, de dijuntos a llenado